No confiéis, dice la palabra, en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues salen su aliento y vuelven a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos, en el mismo día que el hombre perece, ahí mismo perecieron sus pensamientos, pero dice la palabra, bienaventurado aquel varón que confía en el Dios de Jacob. El príncipe no puede salvarte, el príncipe en el momento que salió su aliento de él, ahí mismo pereció su esperanza y pereció sus pensamientos, pero aquellos que esperan en Jehová jamás serán avergonzados, tendrán nueva fuerza y Jehová es eterno, Jehová habita en la eternidad, el Dios de Jacob habita en la eternidad, en ese Dios es que debemos poner nuestra esperanza, en el Dios de Jacob, no es en los príncipes, Dios te bendiga.